¡Hacia arriba, mandalina! ¡Hacia arriba, Toti! ¡Hacia arriba, Foti! ¡Hacia arriba, mandalina! ¡Hacia arriba, Toti! ¡Hacia arriba, Foti! ¡Ay, mandalina! ¡Mandalina, quiero agua, mandalina! Aguarda, aguarda, quítela. Yo también. Yo quiero. Dame. Rápido. Yo quiero, mandalina. Yo también. Muchas gracias. Fosi-Mosi, dame agua. Quiero, quiero, quiero. Anda, mandalina. Sigue subiendo. Anda. Ya. Vamos, sube ya. Déjame cerrarla. Listo. Ahora. Hacia arriba, mandalina. Hacia arriba, Toti. Hacia arriba, Fosi. Hacia arriba, mandalina. Hacia arriba, Toti. Esperen, esperen. Ay, pero ¿qué pasa? ¡Ah! Una manzana. Dame manzana. Me asusté. ¡Listo! Hacia arriba, mandalina. Hacia arriba, Toti. Hacia arriba, Fosi. Hacia arriba, mandalina. Hacia... Esperen, esperen. ¿Qué? Miren, miren esto. Miren. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Qué rico! Dame, Toti. A ver. ¡Ve delicioso! ¡Wow! Ya avanzamos muchísima distancia, chicos. ¡Falta muy poco! ¡Empújelo, mandalina. ¡Hacia arriba, Toti! ¡Hacia arriba, Fosi! ¡Hacia arriba, mandalina! Fosi y Toti, esperen un minuto. ¡Muero del cansancio! ¡Date en esto, Fosi y Mosi, anda! ¡Llegamos! ¡Sí, dame cinco! ¡Dame cinco, Fosi y Mosi! ¡Llegamos! ¡También dame cinco, Fosi! ¡Bien hecho! ¿Y la maleta? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Llegamos! ¡La maleta! ¡La maleta! ¡Allá va! ¡Fosi y Mosi! Sí, hermana. Hoy vamos a jugar un juego. ¿Estás listo? Sí, Toti. Sí. Oye, Toti, quisiera decirte... Espera, luego, luego. Es hora de jugar. Es que quisiera decirte, Toti, que... Que no, Fosi y Mosi, no hay tiempo. Es que siempre me diviertes y me consientes. Sí, el día de hoy tú vas a ser el pescador del día. ¡Ay, maravilloso! Y esta es la caña que usarás. Oye, Toti, es que siempre juegas conmigo. Después, Fosi y Mosi, hoy vamos a pescar y a cocinar. Volteate, volteate hacia allá. Aunque no sepa pescar, enséñame. Yo no podría pescar. Enseñaré. Volteate ahora. Bien, haz lo que yo te diga. Lo haré, sí. ¿La pierna cruzada? Sí, sí. Bravo, Fosi y Mosi. Y vas a sujetar la caña, pero con fuerza. Y vas a esperar con paciencia. ¿Y entonces dónde vamos a soltar el anzuelo? Al mar. ¿A dónde más sería, Fosi y Mosi? Es que aquí no hay. ¿A el refrigerador? ¿A las rocas? No, no. ¿Y no vamos a contar hasta cuatro para lanzar? Claro que sí. Sí. Qué fácil es. Toti, quisiera agradecerte que me hayas ayudado. Que no quiero. Luego me dices, ya. Es que es importante. Me gustaría agradecerte que siempre juegas conmigo. Fosi y Mosi. Sí, Toti. Estoy concentrada. Pero quiero agradecerte y no lo entiendes. De nada. Es que te quiero. Oye, yo te quiero mucho. ¿Los despertarás? ¿Están durmiendo? Así es. Ah. Concéntrate hacia allá, allá. Sí. Eso es, eso es. Sí. ¿Puedes? Claro, claro. Sí, sí, Fosi y Mosi. Sí puedo, sí puedo. Yo me siento concentrado en esto. Sí, sí. ¿Y los peces, los peces? ¿Dónde estarán? ¿Dónde? Concéntrate, Fosi y Mosi, concentrado. Estoy concentrado. Bien hecho. ¿Es la acción de concentración? No, Fosi y Mosi, concéntrate, concéntrate. Fosi y Mosi, concentrado. Sí, claro. Concéntrate, Fosi y Mosi, concéntrate. Sí, estoy concentrado. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué! ¿Qué es esto? ¿Acaso no lo ves? ¿Cómo lo pescaste? Lo pesqué, Fosi y lo saqué del mar. ¿Pero pescamos en la casa? Lo sé, Fosi y es porque soy talentosa. ¿Cómo lo hiciste? Yo pesqué esto. ¿Es un pescado real? Sí, 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 Fosi y Mosi, concéntrate, concéntrate. ¡Ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué! ¿Qué es esto? ¿No es pescado? Es una bolsa de plástico. A la basura, Fosi y Mosi, tira eso. ¡No es pescado! ¡Concéntrate, Fosi y Mosi, concéntrate, concéntrate. Sí, ya me dijiste. ¡Concéntrate, Fosi y concéntrate! Toti, me gustaría decirte que te agradezco... Ay, pero ya te dije que luego me dices, Toti. ¡Quiero expresarte cuánto te amo! ¡I love you! ¡I love you, tú! Ay, Toti, gracias. Hay que pescar, hay que pescar. ¡Cállate! Hacia allá, allá, allá. Voltea hacia allá. No llegan pescados. No voy a pescar. No voy a pescar. No voy a pescar. No, jamás. Oye, Fosi y Mosi, concéntrate, concéntrate. ¡Eso hago! Toti, quiero agradecerte que siempre juegues y tengas... Se van a despertar. ¿Se despertarán? Está bien. ¡Ey! 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 ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! ¡Toti! ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaste ese pez? ¿Cómo que de dónde? ¿Del océano? ¿Crees que salió del refrigerador? ¡Pero no estamos en el mar! ¿Cómo atrapaste ese pez? ¡Ay! ¡Soy una gran pescadora! ¡Pero es real! ¡Es real! ¡Claro que es real y lo cocinaré! ¿De dónde atrapaste eso, Toti? ¡Ya, Fosi y Mosi! ¡Soy una gran pescadora! ¡Sí, Fosi y Mosi! ¡Tú puedes! ¡Sí, anda! ¡Silencio! ¡Los despertarás! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! ¡Ya pesqué! Es una botella. ¡Ay, no, Toti! Es una botella. ¿Por qué siempre saco una basura? ¿Crees que debería dejar de hacer esto? No, debes concentrarte. No te apures, Fosi y Mosi. No te apures. Lo harás. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Debería seguir pescando? Sí. Voy a poner esto aquí. Concéntrate. Concéntrate, Fosi y Mosi. Concéntrate. Concéntrate. Toti. Quiero agradecerte todos los juegos que me has enseñado y que jugaste. Despertarás a los peces. ¿Están dormidos? Sí. Disculpa, lo siento. Fosi y Mosi, creo que ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué. ¡Toti! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es un pescado. ¿Y en dónde lo pescaste? En el mar, Fosi. ¿En dónde más? ¿Lo pescaste en el mar? ¿Crees que lo saqué del refrigerador? Pero estamos en mi casa. Sí, Fosi y Mosi. Pero yo soy pescadora. Eres tan buena que se te cayó. Lo sé, Fosi y Mosi, yo soy lo mejor. Ya, 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 ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué, ya pesqué. Sí, Fosi y Mosi. Lo logré, lo hice, ya pesqué. ¿Qué pescaste? Toti. Sí. ¿Qué hace esto aquí? Toti. ¿Qué? ¿Por qué tú siempre sacas peces y a mí me tocan porquerías? Porque soy buena pescadora. Tal vez esta caña no sirva bien. No, Fosi y Mosi, concéntrate. Anda, Fosi y Mosi, concéntrate, concéntrate. Eso hago, eso hago, hermanita. Eso hago, pero no pesco nada, nada. Fosi y Mosi, concéntrate. Desde que nací estoy concentrado. Ya, ya, para. Oye, concéntrate. Eso hago. ¿Cómo le hago si me concentro? No puedo más, no puedo. Toti. ¿Qué estás haciendo? ¿Y ese pescado? Es de la abuela, Fosi y Mosi. ¿Todo este tiempo hiciste trampa con eso, Toti? Yo ya me voy, es una farsa, yo ya me voy. Fosi y Mosi. ¡No me hables! Fosi y Mosi, entonces hay que pescarlos juntos, Fosi. Fosi y Mosi, te voy a dar algunos para que tengas, anda. Olvídalo, yo lo haré. Los peces están dormidos. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hoy Toti y yo les tenemos una sorpresa. Haremos un juego que se llama ¿Quién soy yo? No, Toti. ¿Qué? El juego se llama ¿Quién soy yo? No, Batija. Ah, ya. ¿Listos? Y empieza así. Sí. Una de nosotras dos va a sacar una tarjeta, se la diera a la frente, y la otra debe explicarle a la otra jugadora lo que tiene la imagen. Si la tarjeta la diera yo en la frente, Toti me tendrá que contar la imagen que hay en la frente. ¿Para que adivines quién es? Sí, exacto, exacto. ¡Ay, qué gran juego! ¿Qué es el juego? Gracias, mandalina. ¿Lista, Toti? Sí, estoy lista. Primero jugaremos piedra, papel o tijera. A ver quién empieza. Sí, voy por un papel, piedra y tijera. No, Toti. ¿Qué? El juego de piedra, papel o tijera. Ah, cierto. ¿Lista? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me ganaste. Empiezo yo. ¿Qué? Seguro está fácil. ¿La volteo? Sí, volteala, volteala. ¿Estás segura de que está mal o solo quieres engañarme con eso? No te estoy engañando, volteala. ¿Así? Dime, mandalina. Son unas plantas. Son plantas. Nos gustan mucho y las llevamos a casa. Esas plantas las cuidamos. ¿Y las cuidamos? Sí. ¿Y les hablamos? Sí, hay personas que les hablan. ¿Les hablamos y ellas responden? No, no responden. Huelen bonito. Huelen... Ah, rico. Huelen bonito y nos las llevamos. No sé, mandalina, ¿qué es? Dime más pistas. Eh, las colocamos en el comedor o sobre... ¿Sobre un piano? No. Dentro de un florero. ¿Florero? Sí. Y les echamos agua. Les echamos agua. ¿Plantas? Sí. ¡Qué fácil! ¿Qué? Es un árbol. ¿Te llevarías un árbol a casa, Toti? Sí, sí es un árbol pequeño. ¿Es pequeño o es grande? Se pueden llevar muchas en un ramo. ¿Flores? ¡Flores! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¿Listo? ¿Ahora? ¿Tu turno, mandalina? ¿No? No, mandalina. Ya. Esta vez no diré nada. Solo voy a actuar y adivinas. ¿Lista? Sí, está bien. Sí. ¿Pelotas? No. ¿Será un payaso? ¡Un payaso, mandalina! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiviné! ¡Es tu turno, Toti! Así es. ¡Qué alegría, mandalina! Sí. ¿Así? Así. Él... ¿Sí? ...está hecho de madera. Es de madera. Sí. ¿Es animal? No, los animales no son de madera. Hay una historia famosa de él. Ah, ¿es famosa? Sí. Hay una historia de él y una película que vimos las dos, Toti. Tiene un familiar, un abuelo. ¿Un abuelo? Sí. Él lo hizo de madera. Y el abuelo lo hizo de madera. Sí. Lo hizo de madera. El abuelo lo hizo de madera. Sí. ¿Quieres otra pista? Y cada vez que miente, le crece la nariz. Ah, ya sé. ¡Mandalina Pinocho! ¡Sí! Tu turno, mandalina. Ah, mandalina. Sí. Ya sé. ¿Qué? Eso es algo que tocamos. ¿Un piano? No. Eh, ¿en donde tocamos? Empieza con la letra C. Ya sé. ¿Te pasó algo? No, no. Es mi garganta. Eh, ah, el control remoto. El control. No. El control remoto es el que... No, mandalina. ¿Qué cosa entonces? Que hace cosas con C. Toti. ¿Que tocamos? Sí. Quisiera otra pista, por favor. Eh, es algo en donde Fosimos y tú y yo nos sentamos y jugamos. ¿Televisor? ¿Computadora? ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Sí! ¡La computadora! ¡Qué bueno! Es su turno. Sí, mi turno. Eh, cuando vas a un salón y la maestra escribe muchas lecciones. ¿Sí? La maestra escribe cosas sobre él. Eh, un diario. No. ¿Algún libro? Eh, una libreta. Toti, es inmenso, muy grande, inmenso, inmenso, inmenso. Abarca toda la pared. Sí, la, 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 y empieza con la letra P. Una maestra escribe y es largo como la pared. Está en un salón de clases. Los alumnos también escriben. Eh. No sé, mandalina. Toti. ¿Qué? ¿No fuiste a un salón? Sí, fui. La maestra en donde anota. Es inmenso como una pared. ¿En alguna libreta o en algún libro? Pizarrón, Toti, pizarrón. Ah, cierto. Perdón, mandalina, dame otra, dame otra. Así la sabré, anda. Bueno. ¿Qué es? Eh. Fue a propósito, ¿no es cierto? Eh. No, volteada. Sí. Así, así. Es algo lindo y es todo amor, sí. Sí. Y siempre crece y también. ¿Acaso es un perro? No, mandalina. Le damos agua, empieza a crecer mucho, 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 mucho. A crecer mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Un árbol? ¿Qué clase de árbol, mandalina? ¿Qué clase de árbol? Ajá. Es un árbol de cítricos muy dulce. ¡Un árbol de mandarinas! ¡Bravo, mandalina! ¡Bien, mandalina! ¡Qué buen juego, mandalina! Es un juego encantador. Ajá. Y podrán jugarlo dentro de su casa con sus amigos. No olviden sus comentarios sobre quién ganó, si yo o Toti. Creo que gané yo, amigos. Yo fui mejor. No, yo fui mejor. Yo fui mejor, mandalina. Bueno, no importa mucho. Solo escríbanos sus comentarios, amigos. Mandalina, no importa quién haya ganado, porque estuvimos jugando juntas, ¿no? ¡Bú! Bueno, hasta luego. Sí, hasta pronto. Y no olviden suscribirse en una sola ocasión, amigos. ¡Hasta luego! ¡Sigamos jugando! Mandalina, aquí están las tarjetas. Sí. Quiero jugar contigo todo el día. ¡Sigamos jugando!